¿Cuál va a ser el paro de 8.30 a 14 horas? Estamos localizando en una plaza, aunque hay que definir, para hacer cartelería y haremos una exposición de fotografía y eso para concientizar a las personas los cuidados básicos en cada centro de trabajo y más. Y en este caso van a estar todos los trabajadores participando de todas las ramas, ¿no? Digo, a eso apuntamos, eso es el día de nuestro gremio, se convocará a través de, vamos a decir, de los intersindicales a ver cómo nos ajustamos detalles para definir que faltan unos 15 días. ¿Cómo es la situación en el departamento del Zunca? ¿Hay algún otro lugar donde preocupe, donde quizás, bueno, se esté mirando con cierta atención, que pueda surgir algún conflicto más allá de este puntual? Bueno, y conflictos, digo, creo que se han generado y en estos últimos momentos, con despidos, o sea, situaciones que lo tenés a diario, todos los meses, que son de poco, compañero. O sea, resoluciones que hemos llevado hasta el Ministerio se han evaluado y han salido favorables a los trabajadores. Pero sí, nunca está latente, no sabemos en qué momento salta el problema. Exacto. Ayer lo consultamos también con un representante sindical de otra rama. ¿Cómo ha sido en el cambio de gobierno? Bueno, las nuevas autoridades, el director de trabajo, también el ministro de trabajo, digo, ¿cómo ha sido el diálogo? ¿Ha habido alguna diferencia que quieran remarcar? A nivel nosotros, o sea, de lo que tocaran, a nivel central, todavía no nos hemos sentado a decir una puesta a punto. Sí que las conversaciones de nuestro, o sea, de la primera línea de nuestro sindicato ha tenido. En el total no nos hemos sentado a bajar un informe para evaluar con la departamental de San José. No te podía cuestionar los demás si lo han hecho porque no estamos al tanto de cada departamento. Gracias.